En el desarrollo de la reunión, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Jorge Farag, mencionó que el Partido Libre tiene influencia en el Congreso Nacional, hizo ver la necesidad de un diálogo nacional entre los políticos, sociedad civil y empresarios. Nosotros los escuchamos, nosotros damos nuestro planteamiento, ya de edición de ellos que lo hacen a salir después de acá, pero si en realidad la Cámara de Comercio ha sido bien firme en sus posiciones y hemos sido bien claros en lo que queremos. Realmente Honduras necesita la paz para poder generar inversión, no estamos en contra de las marchas pacíficas, sí estamos en contra de esos infiltrados que crean el caos. Y algo de nuevo que debemos de recalcar, debemos de ser fuertes al tema de la corrupción, debemos de decir no a la corrupción. El expresidente Manuel Zelaya presentó una propuesta de al menos 10 puntos que expusieron a los directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés como alternativas para solventar la crisis en el país. Uno, consultar al pueblo de manera directa para construir el pacto social a través de una asamblea nacional constituyente. Dos, discutir y aprobar las leyes del Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral en 60 días. Tres, desmilitarizar de manera inmediata a la población poniendo fin a la represión. Cuatro, fortalecer la MASIC. Cinco, derogar de inmediato la nueva ley del Código Penal y la ley de las sedes. Cancelar cargas impositivas que afectan la producción y que afectan el desarrollo, igual que los fondos del tazón y los fondos de la deuda pública deben de auditarse. Reformular el presupuesto orientado a educación y salud. Administrar el concepto de energía desde el punto de vista de que se debe favorecer a las familias más pobres y generar realmente niveles de competencia y de mercado. Revisando los contratos onerosos que han firmado, detener los procesos de tercerización y entrega de recursos naturales y libertad inmediata para Raúl Espinal, Edwin Alvarenga, David Romero y Rommel Bardemal Herrera Portillo, que son presos políticos que están en Honduras. Los directivos de la empresa privada en el norte señalaron que continuarán con las reuniones esta semana, dialogando con los representantes de otros partidos políticos y autoridades académicas de las universidades hondureñas. Rony Ortiz, Telenoticias.